Ingeniero Jorge Glass, me escucha, buenos días. Buenos días, un saludo a toda la audiencia. Saludos Nelson. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha pasado estos días, ingeniero? Bueno, con mucho trabajo, apoyando de forma militante al movimiento político en este momento electoral y a la vez armando estrategias jurídicas para seguir enfrentando todas las cosas que tengo en mi contra producto del loafer, de la persecución jurídica, judicial y mediática. Pero, en fin, enormes desafíos. Tú sabes, mucho tiempo perdido, pero que trato de que deje menos huellas, la menor huella posible. Yo saqué dos maestrías, estaba estudiando en la cárcel, comencé una tercera, me inscribí en una escuela doctoral, estudios bíblicos y un largo etcétera para enfrentar el periodo que estuve en prisión por más de cinco años. Quiero ir por ahí, ingeniero, porque definitivamente a ustedes les han atacado, pero por todo lado, ¿no? Y es una situación ambigua lo que ha pasado con ustedes, porque los han atacado, les han dicho de todo, no solamente en palabras, sino ustedes el reflejo de no la palabra, sino del hecho, porque son cinco años en la cárcel que se escucha muy fácil, pero vivirlos debe ser un asunto muy, muy distinto, y eso me gustaría que lo comente Jorge. Pero a pesar de eso, oiga, ustedes siguen siendo la primera fuerza política en este país, a pesar de todo, a pesar del relato, y no de relato, porque usted ya no es relato, usted son cinco años de una cosa real. Cuéntenos esta ambigüedad. No hay ambigüedad, aquí hay una persecución jurídico, judicial, mediática. Los poderes fácticos que permanecen en este Ecuador, intocables, vieron que yo era un estorbo. Comenzaron a armarme un caso que ya estaba en desarrollo, que yo no formaba parte. De hecho, yo presenté la denuncia en contra de Odebrecht, en un juicio que se quedó sin Odebrecht, porque a Odebrecht ni siquiera lo disculparon, lo sacaron del juicio. No ha sido procesado. El caso Odebrecht se quedó sin Odebrecht. Y mientras en paralelo había una pugna interna con el presidente Moreno, hoy sabemos el traidor corrupto de Lenín Moreno, de desguazar el Estado para el reparto, para el lleve, para el robo, entre todas las fuerzas políticas de derecha de este país, traicionando evidentemente los principios revolucionarios de nuestro movimiento político, de revolución ciudadana. Y empezó una etapa de destrucción de todo lo que era el legado de Rafael Correa, cerrar escuerdas del milenio. Nos robaron el movimiento político, en medio de las elecciones destruyeron la casa que estaba en la avenida de Los Chiris, en la casa de la sede de Alianza País en ese momento. Y yo estorbaba. Yo en una de las últimas reuniones, todo esto comenzó con la orden de prisión de Walter Solís el 23 de mayo. Y ahí me di cuenta que Carlos Baca también era otro traidor, que se había vendido a Moreno y a quién sabe a quién más. Luego de esto, confronto con Moreno y me dice, oye, quédate frío con lo de Solís, ya se fue, tú sabes que mi discurso anticorrupción. Le digo, ¿cómo, presidente? Si es inocente, él tiene que estar bien. Si es culpable, yo pongo la denuncia. Pero ahí comenzamos a ver la amoralidad de Lenín Moreno. Por eso en esta línea de hechos, la traición es lo de menos, porque es un tipo profundamente corrompido en su alma y en su espíritu. Luego yo comencé a recibir alertas de que las empresas públicas estaban pidiendo el 30% de anticipo como COIMA por todos los contratos de las empresas Petroecuador, Petroamazonas, CENEL, CELEC, CNT, porque toda fue repartida. Y luego yo comienzo a confrontar a Moreno y mientras tanto recuerdo el caso Odebrecht, es paralelo, yo no tenía nada que ver. Y nuevamente lo confronto a Moreno y me dice, ya lo reconoce. Primero lo negaba. Ahora dice, sí, lo hice por ti, Jorge. ¿Cómo que por mí? Sí, para que no te ataque. Le digo, yo me defiendo solo. Claro. Y yo no voy a permitir que roben. Déjame corregirlo, dame unos días. Siguiente reunión. Presidente, siguen robando. Ya me dice, no te hagas. Y me hace este gesto. Ja. Mira. Chútica. Mira, yo voy a descentralizar las compras de los hospitales y me he enterado que tú te has regresado de vivir a Guayaquil y que vives en la vía de la costa. Toma el hospital de Los Eibos. Del IES. Así de simple. Yo golpeo la mesa. Le digo, usted está sentado en la silla de Rafael Correa Delgado. Y yo ni robo ni dejo robar. Abro un cajón del escritorio. Saca la hoja del informe de Contraloría de Zingue. Sin firmar, todavía decía Carlos Poli, ya Celi se había apoderado ilegalmente de la Contraloría. Y me dice, con esto te voy a meter preso. Con el informe de Zingue. Ahí lo tenía así, me lo tiraban acá. Que así sea, presidente. Le repito, yo ni robo ni dejo robar. Ya en la puerta me va a decir, te voy a encarcelar, te voy a perseguir. Así sea, presidente. Pero yo ni robo ni dejo robar. Salí, hice un manifiesto público el 2 de agosto del 2017 y el 2 de octubre ya estaba preso. Chutia. Creo que fue el mayor comentario de la infamia del inicio. Y bueno, te puedo contar también muchas cosas de lo que pasó. No, no, pero es que es interesante porque nosotros, a pesar del tiempo que parece fácil decirlo, no es tan sencillo porque son del dicho al hecho, se volvió realidad y la persecución se concretó con cinco años, que incluso se mencionaba por las fuerzas de las circunstancias, porque le tocaba a usted. El 10% de mi vida, Nelson. Por supuesto. Cuéntenos un poco eso, Jorge, esta experiencia en prisión que además usted trató de darle la vuelta con los estudios a donde se inscribió, ¿no? Sí, pero quiero también que la ciudadanía conozca el grado de maldad que tuvieron en contra mío. Yo estaba en la cárcel 4, en ese momento era una cárcel para ex policías y ex militares, en un 90%. No es que les caía bien, porque había gente de muchos casos complejos, 30S, FIVECA, y un largo etcétera. Pero ahí estuve un año, me inscribo en una universidad, conseguí un respaldo económico en una fundación para poder estudiar en una universidad española y justo cuando empezaba a estudiar, bueno, ocurren dos cosas. Primero, nuestro compañero Fernando Alvarado se saca el griete y tuvo razón en hacerlo. Y la venganza fue contra mí. Me van a ver un domingo a las 7 de la noche un neonazi que se llama Marlon Carolis, que hoy es teniente coronel retirado, me tira contra la pared, me revisa, digo, ¿qué es lo que pasa? Se baja, te baja, Cotopaxi, ya vas a ver. Y me querían llevar, no tanto a la fuerza, porque yo no lo permití, pero quisieron revisarme hasta el pene antes de orinar. Me trepan al carro, no me dejaron llevar una chompa, no me dejaron llevar un abrigo, no me dejaron llevar mis medicinas, lo que es más grave. Y en el carro venían diciéndome, ahora vas a ver las tres violadas que son el bautizo, a ver cuántos días duras en máxima, te van a matar, te van a matar, te van a violar, te van a matar. Dios santo. Una suerte de tortura psicológica. Llego a Cotopaxi, me desnudan a la fuerza, me visten a la fuerza de naranja hasta los calzoncillos, me arrancan los pasadores y me meten en una celda sin baño. Ahí estuve 15 días sin baño, haciendo en una fundita, en una botella. Yo me declaré en huelga de hambre, que llegó a ser de 53 días. Al día 15 me comenzaron a adecuar un baño, que era de los guías, para ver si dejaba la huelga de hambre, pero mi huelga de hambre fue por dignidad. Fue por dignidad, Nelson. Yo enfrenté 25 motines en la cárcel, vi cómo se destajaban a vale a machetazos limpios desde la ventana de la celda, luego cuando querían asesinarme, tenían que evacuarme en medio de balas, galas, crimógenos. En un lugar donde usan de bomba molotov las cabezas incendiadas. Dios santo. Cuando salió el tema de Ina Paper, trataron de llevarme al pabellón de máxima seguridad. Yo estaba en el pabellón de transitorio. Ahí hubiera durado tres días. Tuve que amarrarme del cuello a la reja de la cama para que no me trasladen. Renunció un director del área, otro y otro, se ponían a llorar. En el orden de la señora Romo, me decían. Se vengaron conmigo, querido Nelson. Y eso, por ejemplo, Jorge, ¿de qué ha servido, por decirle de alguna manera, para el país? Porque hay una suerte de ensañamiento hacia ustedes, pero nunca hubo lo que se mencionaba en el país de la descorrealización para mejorarlo. Entonces, es una tortura hacia usted, tortura hacia el grupo, pero tortura también para el país porque no hubo nada, no tenemos absolutamente nada de lo que le siguen haciendo a ustedes. Mire, hay que resaltar una cosa relevante que es la más importante de todas. Usted dirá, Nelson, ¿qué busca Jorge Glass en este momento? Militante voy a ser toda mi vida y de un solo movimiento político, de Revolución Ciudadana junto a Rafael Correa. Pero, ¿qué es lo que yo aspiro para mí y todos mis compañeros? El derecho a la honra y al buen nombre. Yo soy un hombre honesto, somos gente honesta. Cuando alguien se desvió y se corrompió, como efectivamente ocurrió en algunos casos, que a los parejas como ejemplo, lo denunciamos. Pero, mis compañeros son gente decente, son gente honesta. Yo soy una persona honesta. A Dios gracias, mis compañeros nunca me han dejado. Porque si no, mi familia no hubiera tenido ni siquiera para comer. Yo solo vivíamos de un salario. El gobierno de Moreno hizo que despidan a Cintia, mi exesposa. Quebraron a mi hermano llamando a cada uno de sus clientes, entre ellos el Banco de Guayaquil, para dejarlos, era abogado laboral patronal o sigue siendo, pues se le fueron casi todos los clientes porque los amenazaron políticamente. La situación permanece hasta el día de hoy. A mi hermana le hicieron despedir de una empresa argentina, tuvo que emigrar a España. Verdaderamente, el enseñamiento no solo me alcanzó a mí, sino desgraciadamente a mi familia. Yo me perdí la niñez de mi hijo menor, la adolescencia, el mayor. Tengo, mi hijo es un hombre de 21 años. El segundo tiene 15. Y bueno, trato de recuperar el tiempo. Yo sé que nunca se puede, pero por lo menos estar presente y también considerando todo el trabajo que tengo que hacer día a día apoyando a mis compañeros en la campaña electoral. ¿En qué se aferró Jorge Glass en esas épocas en la cárcel para sobrevivir? Primero, de la fe, la confianza en Dios de que todo iba a estar bien. Mire, yo me entregué voluntariamente a la cárcel. Claro, claro, recordamos eso. Yo recibí siete ofertas de asilo político. Yo soy ciudadano alemán. Yo tenía que irme nomás. Así me iba. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no se fue? Porque yo no soy de los que huyen porque creo que el país no se merecía un mandatario saliendo así del Ecuador. Yo creo que mis compañeros de Revolución Ciudadana tampoco lo merecían y es probable que con la tormenta mediática, Nelson, algunos hayan dudado. Y como seguramente muchos dudaron, ya me refiero a la población del Ecuador, yo tengo que morir con la frente limpia. Yo soy honesto y todo lo que he hecho entregar más de cinco años en mi vida es para que no quede duda de que soy una persona honesta, de que nunca me he robado medio centavo, que no hay prueba, que no hay prueba. Bueno, ya anularon las pruebas desde Brasil, Nelson. Así es. Las pruebas de Odebrecht, de los discos que fueron perforados con un taladro de información que nunca tuvo cadena de custodia y que aquí en el Ecuador pudimos verificar que fueron adulterados. Yo lo expuse en el juicio. Usted encontrará en redes sociales mi intervención de cuatro horas. Estaba en la cárcel cuatro, tenía acceso a una computadora, pude hacer mi propia defensa. Yo tuve que demostrar que era inocente. Inocente, de según la Contraloría General de Estado, auditorías, dos auditorías patrimoniales, informe del Servicio de Rentas Internas, informe de la UAFE, más de 70 países contestaron oportunamente para el juicio que Glass no tenía un centavo en ningún lado. Ya bueno que sale algún idiota diciendo que te tengo oro enterrado en el desierto de Qatar, por Dios. O 70 mil millones que se esconden. Algún idiota puede decir alguna idiotez. Lo complicado es que existan idiotas que le crean. Hasta dijeron que me había hecho un trasplante de pelo en la cárcel. Y enfrentando amenazas yo escribí a un editorial cada 15 días desde la cárcel 4. Vino la viceministra de Justicia Liliana Guzmán y me dice si sigues escribiendo te voy a mandar a Cotopaxi. Luego me dejé crecer el pelo. Salí a una audiencia y me vieron con el pelo un poco largo. Me dice ahora te vamos a meter preso porque te ves muy bien. Literal. Literal. Yo dependía en Cotopaxi primero hace 3 años y medio en el infierno. 25 motines 70 amenazas de muerte amenazas de muerte a mis hijos a mi entonces esposa a mi madre con nombre te vamos a matar a tu madre Norma te vamos a matar a tu esposa Cinta te vamos a matar a tu hijo Jorge vamos a matar a tu hijo David y después te vamos a decapitar a ti. Escuchando eso todos los días todos los días todos los días cuando llegué me tiraban fundas de excremento en la ventana se orinaban en la reja no hay puerta todo era orden de la señora Roma según me dijeron López claro Dios santo es una situación bastante difícil que realmente pues se valora mucho verte de pie Jorge porque de verdad que es un infierno básicamente lo que has tenido que atravesar es un infierno lo que has tenido que vivir y ahora que estás aparentemente pues en libertad porque la persecución no termina ¿qué es lo que debería pasar acá en el país con esas pruebas desestimadas en Brasil? ¿la lógica nos lleva a que deberían aceptarlas o qué podría pasar acá? el concepto es que es una prueba nueva es algo que no existió durante el juicio ya la información que llega es de Odebrecht una empresa brasileña los testimonios fueron recogidos en Brasil nunca regresó Santos al Ecuador nunca fue sentenciado no puso ni un pie en la cárcel ni en Brasil ni acá ahora conocemos que Odebrecht no solo que promocionaba promovía las delaciones a la carta es decir usted diga lo que le interesa oír a cada país en cada poder de turno cada gobierno de turno por tal de salir bien librado más un billete le dieron dos millones de dólares de bono a cada uno de los funcionarios de Odebrecht que hicieron declaraciones a la carta ¿qué significa la carta? a ver húndelo a Glass húnde a Fulano húnde a Vengano destruyeles y a mí me mandaron preso yo honestamente creí Nelson que ahí se iban a quedar con un juicio yo tuve una conversación muy triste con mis hijos en ese momento pequeñitos de nueve años el uno de quince el otro digo chicos háganse la conciencia que en el gobierno de Moreno yo no voy a salir al libre luego me cargaron otros juicios también yo estoy condenado por influjo psíquico como Calimán igual la pena mayor se une a la pena menor yo tenía que pasar el cuarenta por ciento de ocho años en la cárcel el cuarenta por ciento se cumplió el cuarenta por ciento el catorce de diciembre del dos mil veinte me tuvieron dos años preso de más parte en este gobierno por las presiones en el poder político salí salí libre por un avias corpus por lo que le estoy explicando este hombre tiene que estar libre no le dan prelistat no le dan beneficios penitenciarios ha hecho dos maestrías año y medio ha estudiado la biblia ha reforzado su inglés se ha inscrito en una escuela doctoral me inscribí en una tercera maestría o sea yo cumplía en exceso todos los requisitos dos años preso en exceso Nelson imagínate lo que ha pasado Jorge va a hacer algún tipo de demanda al estado no lo tengo pensado no lo tengo pensado tengo es quiero recuperar mi derecho a la honra y el buen nombre lo tengo es un derecho humano y el país debe saber la verdad y por eso he iniciado a hacer estas entrevistas por un corto periodo porque llegó el momento de contar la historia la verdad de todo lo que me hicieron un año me tuvieron en Cotopaxi tú dependías de la simpatía o antipatía del director de la cárcel un año me estuvieron comiendo con media lita de pollo tenías que rematar atún a todo lo posible dejaban entrar comida a veces cada 30 días puro atún en fin fue lo que me tocó vivir la gente creía que estaba no sé pues con televisión eso es falso lo que se claro por horas de acuerdo a la ley si totalmente y ahora estamos en un proceso Jorge y decías tú al inicio quiero compartir un poco los saludos por acá te envía Nelly Arequipa saludos a mi querido y eterno vicepresidente Nelly Arequipa te envío un saludo Jorge por acá también tenía algunos otros mensajes bueno te decían que por qué no pedías asilo alguien de incluso te lo había gritado que por qué no pide asilo en su primer momento ya lo había respondido Marisa Carrillo fuerza Jorge Glass hasta la victoria siempre desde España desde España también te miran y te saludan maravilloso todos los migrantes maravilloso y ahora como me ayudaron me enviaban ropa vitaminas a veces algo de dinero el cariño de la gente es increíble es impresionante eso ayudó a los migrantes han desarrollado una muy estrecha relación con mi mamá mi mamá tiene que ir dos veces al año a España por su residencia y la energía la fuerza el respaldo que le daban los migrantes caramba lo llevo en mi corazón y gracias a ellos mi mamita sigue viva yo perdí 11 seres queridos mientras estuve preso chútica créeme que entre ellos pedí mi padre mi segunda madre mi suegra tíos y tías y créeme que en ciertos momentos cuando tú ves que a Moreno le hacían una presentación semanal de cuántas causas me habían iniciado y él la orden era que yo llegue a 35 años de prisión chútica qué bestia por supuesto que te afecta te afecta te afecta la cabeza el raciocinio la mente fue extremadamente duro Jorge pero yo todos los días a Dios que me permita salir de la cárcel mientras mi mamá siga viva tiene 86 añitos ahí está mi viejita fuerte como un roble y ese tiene que haber sido un momento muy bonito Jorge volver a encontrarte con tu mamá yo vivo con ella ahora vivo con ella entonces ya pues somos los dos de la casa Jorge después de todo lo que nos has narrado después de lo que nos has contado con todo lo que se está viviendo hoy políticamente ha valido la pena Jorge ¿crees que ha valido la pena ese sacrificio básicamente porque eres eres quien se sacrifica ¿no? mira cuando uno decide vivir por sus ideales siempre hay un costo vale la pena eso lo veremos creo que al final de la vida de cada uno ya en retrospectiva creo que no lo podemos evaluar hoy yo creo que hice lo correcto para este país por mis compañeros y para mi familia todo el mundo me decía que me vaya todo el mundo y era de irme nomás claro por asilo ciudadano alemán era de irme mi madre me preguntó recuerdo que salí de la casa cuando comenzó el bombardeo esto mi madre me agarró el brazo cuando yo estaba saliendo de la casa de ella donde vivo ahora y me dice cuidado has hecho algo malo y yo me iré y le dije mamita no no he hecho nada malo esto es una tramoya es una persecución y que vas a hacer enfrentarlo mamá muy bien con la frente en alto y eso es lo que he hecho hasta ahora porque sigo siendo atacado usted sabe que tengo un pedido de formulación de cargo por haber hecho el parque priorizado hay que usar el término correcto haber priorizado obra pública en Puerto Viejo y Manta después del terremoto es decir trabajar es decir hacer algo porque parece que en este país Jorge parece que en este país lo mejor es no hacer nada partiendo de un vicepresidente que tenemos donde no aparece yo le decía a la gente aquí conversando tenemos un vicepresidente ahorita que no hace absolutamente nada y parece que el negocio es ese es llegar y no hacer nada pero resulta que si llegas y haces te mandan a la cárcel y además el no hacer nada beneficia a alguien la quiebra de CNT de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones que fue manejada por la estructura conocida como El Caminante ahora factura 500 de 1.100 millones de dólares ¿a dónde está ese billete de 600 millones de dólares? ¿quién captó esos clientes del CNT? alguien se beneficia yo creo que en el servicio público no hay estupidez gratuita ¿destruir lo público para que se beneficie el privado? si pues usted degrada los sistemas de salud van más pacientes a la clínica privada hay hasta un conflicto de intereses ahí en estos momentos usted degrada la educación pública va a haber más colegios con menos excelencia académica ofreciendo educación lo que es un derecho de todos los ciudadanos créeme Nelson yo a ratos me dan ganas de llorar de ver lo que hicieron con este país el país que yo dejé cuando me entregué a la cárcel y el país que encuentro ahora que estoy libre caramba es que se pusieron verdaderamente de acuerdo en destruirlo para eso buscaron tanto el poder para eso crear un tinctan para hacer la embarrada que ahora no podemos caminar que ahora te matan nos matan no respetan nada matan niñas de 7 años niñas de 14 adolescentes hombres mujeres adultos mayores matan a todos no hay trabajo usted se pone a contar en Guayaquil en lo poco que ando en la calle por la delincuencia la cantidad de locales cerrados que hay en el centro de la ciudad en el norte de la ciudad en urbanizaciones del norte de la ciudad están cerrados no hay trabajo no hay comercio piden vacuna te matan se drogan afuera de tu de tu casa han destruido el país para eso para eso me metieron preso esa es una buena pregunta la única cosa que me arrepiento en la vida es haber aceptado el ruego de Moreno para que sea su binomio de eso si me arrepiento del resto no Cecilia Viteri dice acá Glass presidente 2025 ya le mandan un saludo Gus Cisne estamos contigo Jorge ya falta poco para que esta pesadilla termine con Luisa a la presidencia Jorge como analizas los resultados electorales bueno es un triunfo extraordinario primera vez que una mujer lidera gana la primera vuelta con tanta diferencia de voto bueno primero nunca una mujer pero además la diferencia de votos es muy importante más de 10 puntos me parece cortado en esta fecha y mira ya sabemos como termina esta historia el ejemplo de Brasil perdón Dilma presidenta Dilma destituida Dilma perseguida Lula perseguido juez Moro politizado que era juez después fue no permitieron que Lula participe Lula se fue a la cárcel se queda Bolsonaro sin competencia Bolsonaro presidente se lleva al juez Moro de ministro de justicia Moro que también quería ser presidente hasta que se destapó toda la porquería de persecución que habían hecho en Cotubernio con Odebrecht y comienzan a caerse los procesos Lula sale libre después de año y medio Lula presidente de los brasileños acá es igualito acá la historia termina con Luisa presidenta de los ecuatorianos no quería hablar de política pero ahí está nosotros representamos la certeza la certeza de que vamos a resolver todos los problemas del país empezando por la seguridad y ese es un punto importante porque la seguridad como lo decías Jorge es hoy lo que nos tiene bastante oprimidos porque sinceramente pues este no podemos trabajar no podemos evaluar no podemos hacer nada por acá Anabel Hernández también le saluda Dios lo bendiga Jorge oiga este la gente lo apoya bastante a pesar de todo lo que le tiran oiga es increíble no solamente usted Jorge sino a toda la agrupación yo siempre rescato ese tema y siempre digo que es imposible mirar para otro lado cuando estamos hablando de la primera fuerza política que en estas elecciones se configura todavía y mantiene incluso saca mucho más votos entonces según los según los análisis o lo que usted puede percibir Jorge va a terminar muy bien Luisa así es así es el progresismo va a regresar a reconstruir a hacer resurgir la patria ya lo hicimos la gente dice si, si eso fue el pasado espérate un ratito eso es más o menos cuando uno va a la universidad y no sé pues es un médico entonces oiga usted para que me atienda estudió los 6 años de medicina si ya lo hice ya lo hicimos ya estudiamos ahora estamos ejerciendo de doctores o de cualquier profesión exactamente lo mismo yo sintetizo lo que representamos en este momento de descalabro nacional somos la certeza la certeza lo otro puede ser una tómbola y ya vimos como sale 6 años de destrucción de la patria sin salud sin educación nuevamente veo mujeres afuera de la maternidad durmiendo en cajas de cartón para alcanzar un turno de ser atendidas mujeres embarazadas Nelson ya no hay uniforme no hay desayuno no hay libros para los chicos tiene que reconstruirse todo nosotros representamos la certeza Luisa González representa la certeza para este país no la esperanza la certeza por acá me dice Patricio Eras un saludo vicepresidente Jorge el pueblo ecuatoriano estamos queriéndolo a usted dice acá no sé si pueda decirlo pero hay mucha gente que lo nombra como candidato creo que explíqueme su situación en ese caso Jorge podría ser luego de librar todos estos problemas primera pregunta y segunda pregunta en qué punto se termina y ya logra usted el real estado de prelibertad porque todavía creo que no lo tiene o estoy mal si no lo tengo todavía no sé la verdad que ya llevo nueve meses en ese trámite en todo caso es por eso que un juez dice oye este hombre debió salir en diciembre de 2020 que espere la prelibertad en libertad estoy esperando la audiencia que tenga un poco de paciencia más rápido salió lo de Brasil que la prelibertad imagínese usted la sentencia de Brasil es contundente respecto a mis derechos políticos me lo devolvió un juez en una sentencia que tiene muchas cosas extraordinarias la una de ellas por supuesto me devuelve los derechos políticos como debió ser siempre y segundo ya reconoce el lawfare la persecución mediática judicial en contra de la revolución ciudadana eso está en la sentencia de este juez sin embargo de que me han restituido mis derechos políticos el consejo nacional electoral no lo trata y por lo tanto no ha sido efectivo por eso tuve que declinar la gentil nominación de candidato a la presidencia de la república en esta ocasión eso es muy honesto Nelson yo no estoy pensando en ser candidato a nada no estoy pensando en ser parte de ningún gobierno estoy retomando mi vida y insisto yo tengo una obsesión por recuperar mi derecho a la honra y al buen nombre como lo tiene usted como lo tienen sus familiares todos los ciudadanos en el Ecuador yo soy inocente lo demostré en el juicio me volvieron a juzgar por influjo psíquico yo soy inocente yo soy inocente del tema de la reconstrucción de Manaví el comité priorizaba obras que tenían ya estudios realizados ni siquiera asignábamos recursos peor contratarlas o construirlas o fiscalizarlas era un comité de priorización y solo me ponen a mí el comité y donde está el prefecto de Manaví Mariano Zambrano donde está el alcalde de ese entonces de Puerto Viejo Casanova Agustín Casanova me parece el nombre y donde está el señor el dueño de Oromar que era el representante de los grandes de los grandes industriales donde está el pobre compañero representante de la economía popular y solidaria solamente a mí solamente a Glad el problema es conmigo ¿para qué? para hacerle daño al movimiento para ver si los manavistas nos dejan de querer no nos quieren más fue la más votada y un abrazo para el pueblo manavista para todo el Ecuador mire Nelson tengo nueve meses en la calle al comienzo tuve hasta un síndrome de Estocolmo no me acostumbraba a dormir en el cuarto extrañaba la celda podrá usted causarle un poco de risa o al oyente yo extrañaba la celda no podía dormir fui adaptándome ya comienzo ya comencé a salir créanme ahora tampoco es que ando todo el tiempo en la calle tengo que trabajar ayudando a mis compañeros en la campaña en lo que ellos me pidan y además la delincuencia pero yo solo he recibido muestras de afecto cariño respaldo en los lugares que he estado desde la provincia del Oro provincia del Guaya provincia de los Ríos provincia de Emeraldas provincia de Pichincha provincia de Cotopaxi la verdad es que yo le agradezco al pueblo ecuatoriano poco a poco se han ido desmontando todas las mentiras en mi contra pero lo duro que hay que decirle a todos porque esto debe ser una reflexión nacional es que se dan cuenta después de que pasé cinco años en la cárcel si usted elegir un legado un solo legado créeme que no serían ni las 10 hidroeléctricas que construí ni las carreteras ni los puertos aeropuertos fibra óptica y un largo etc lo que yo elegiría lo que yo elegiría es que nadie nadie es nadie vuelva a sufrir lo que yo he pasado que no vuelva a existir un perseguido político que nadie esté injustamente en la cárcel porque se roban la democracia mal que lo diga la desgracia de este país empezó con mi prisión me sacaron de la vicepresidencia de ahí se repartieron todo para el robo tongo reparto que es público en las empresas públicas vendiendo subsecretarías vendiendo ministerios luego enterrando a mis paisanos en caja de cartón querido Nelson que le pasa al país como la gente puede olvidar una cosa tan aberrante mis paisanos fueron enterrados en caja de cartón yo tuve que enterrar desgraciadamente como 500 personas 571 me parece personas en dos días después del terremoto como se le ocurre a alguien enterrar a un ser humano en una caja de cartón ni a un perro o en ondas de cadáveres hasta ahora aparecen algunos así es algunos si yo hubiera estado libre no hubiera permitido en primer lugar el robo y en segundo lugar yo hubiera administrado eficientemente contundentemente la pandemia creando sectores aislando cerco epidemiológico línea de suministro a cada uno de los microsectores seguridad con la policía fuerzas armadas médicos atendiendo en la salud proveyendo de medicinas proveyendo de alimentos para cortar la propagación indiscriminada de ese virus del COVID Jorge en ese sentido quien no lo hizo bien tuvo su escarmiento y se lo pudo ver en las elecciones Otos en el Holdner termina siendo sepultado lo raro es que ha tenido la cara de presentarse a un proceso electoral eso es una gran realidad pero nos olvidamos Paul Mejía saluda por acá también saludos Jorge el ingeniero Jorge Glass hoy que ya está empezando a dar declaraciones que me parece muy valioso que empiece a decir lo que ha vivido que empiece a decirnos lo que tal vez se nos ocultó porque es evidente Jorge que el ataque mediático fue también influyente y hoy pues conocemos esta otra otra mirada Jorge gracias por haber estado con nosotros tus palabras para despedir gracias y los felicito por su programa saludos a todos gracias chao chao muy bien ahí estuvo mis queridos amigos Jorge Glass en esta entrevista en este espacio agradeciendo de verdad por la voluntad para poder contar estas historias que no se conoce que no se sabe y que incluso nosotros también este fuimos ignorantes en muchas cosas gracias mis queridos amigos por acompañarme y nos vemos hoy tres en punto de la tarde con más noticias chao chao